DJ Jordi Molina No quieren entender que nosotros andamos sin plata Y nadie no atrapa Los tiguerones que quieren beber Les sueltó dos mil y una chata Y se fue en alta Ya, ya, todo el mundo pela su cual Todo el mundo pela su cual Todo el mundo pela su cual Ya, 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 ya Todo el mundo pela su cual Todo el mundo pela su cual Todo el mundo pela su cual Ya, 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 ya El deportivo y la ruleta La cuenta llena de papeletas Estamos rula y todo el mundo en fiesta Al final me llevó pa'l de más a la gueta A la venga, a la venga, a la venga DJ Jordi Molina Plim, 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 pl ¡Jordín Molina! ¡Jordín Molina! Me esta llamando Me voy pa' las 5K Y despues pa' el three or three Hoy quiero meter la pata el desafine Me esta llamando Me voy pa' las 5K Y despues pa' el three or four La para, la para La mano no lo va a coger La mano no lo va a coger Dirti Molina Jordi Molina